En estos momentos estoy acá con Juan Carlos y casualmente ha caído una llamadita. Porfirio, ahorita te voy a pasar con la mamá de Juan Carlos para que converses con ella. Hable. ¿Está bueno? Buenas. ¿Tiene altavoz? Sí, está en altavoz ahorita. Sí, aló. Ah, ok. Bueno, diga señora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Yo casi me estoy bien. Bueno, me alegro que esté bien. Sí, gracias. Pues fíjese que por ahí están mirando a Juan Carlos y tú lo tanteas a Jason para que de una u otra forma hubiera la manera de poder ayudar de verdad. Bueno. O sea, con poco, pero de ángulo le va a ayudar, le va a servir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al señor le va a pagar. Sí, sí, así es. Entonces, ese dinerito pues que les hemos hecho llegar va de un grupito de personas de acá, un grupito de personas de El Salvador y un señor que es de México. Ajá. Bueno, gracias. Yo le agradezco. Bueno, ¿cómo es su nombre? Juvenilda Benítez, me llamo. Ah, ok. Mucho gusto. Te vamos a pasar en altavoz a Juan Carlos. Te puedo decir un par de palabritas. Ah, bueno, está bien. Va, Juan Carlos. Habla. Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos, por otra vez, crowds en el Force. Juan Carlos, Mueller, muchas gracias por ver que tiene ese deseo de vivir y salir adelante. Mucho gusto. de mucha alegría verlo muchas gracias de nada usted sabe que confía en Dios que nunca lo va a desamparar a usted y a los suyos si es verdad es verdad calor así es hombre que buen Carlos que bueno hombre me siento muy alegre y contento poder platicar un poquito con usted verdad por aquí muchas gracias yo también me siento contento de platicar con usted bueno lastima que no está tu esposa verdad para que pudiera ver aquí está aquí está ella conmigo pasamela para que le diga algo directamente a Juan Carlos va está bueno entonces ahorita se va a pasar cuídate Juan Carlos muchas gracias usted viene de mucho hola 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 Juan Carlos yo soy Jasmine mucho gusto yo soy Gatrita 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 señor que usted sabe que el señor nunca desampara a sus hijos y que usted es uno de los preferidos del señor si gracias pues esta fue que usted va a salir adelante en el nombre de Dios si yo voy a que el señor le dé todo lo que su corazón que el señor que el señor le derrame muchas bendiciones mucha salud a usted y a sus amigos que el señor no le desampara nunca que pase una feliz navidad y un próspero año nuevo que el señor le derrame muchas bendiciones mucha salud a usted y a sus familias lo queremos mucho le mando un beso y un abrazo muchas gracias yo también le deseo lo mejor gracias que Dios lo bendiga y siga adelante con esa alegría que el señor le da día a día cabrón así voy a seguir se los prometo amén saben que aquí tiene dos personas que es mi esposo y yo que nosotros oramos por usted y no vamos a seguir orando durante tiempo de vida nosotros vamos a seguir orando por usted y cuando nosotros podamos nosotros vamos a ayudarle cuando nosotros podamos siempre muchas gracias yo se lo agradezco mucho amén cuídese entonces ahí que pase un feliz día pase a quien hizo por favor muchas gracias estoy acá nuevamente en casa de Juan Carlos y esta vez ya en víspera de de navidad como se dice en algunos o las fiestas de fin de año estamos acá pero hoy con un nuevo miembro más de la familia que vamos a conocer tenemos al hermano mayor de Juan Carlos ¿cuál es su nombre? Elmer Noé Elmer Noé mucho gusto de conocerte gracias igual tú eres el hermano mayor de sí yo soy el hermano mayor de Efraín luego lo sigue Juan Carlos ajá que bien ¿cómo te sientes tener a un hermano como Juan Carlos? pues la verdad orgulloso y a mí cada día que pasa me sorprende más porque o sea cada día que pasa como que Dios le va dando más inteligencia y él la va desarrollando y es un don que Dios le ha regalado yo me admiro de él y me siento orgulloso que bien que nos alegra que compartas esta experiencia y que apartaste un ratito para conocernos ¿verdad? mira Juan Carlos y acá te traigo en este primer sobre que está acá agárralo por favor ahí dice de un grupo de la ciudad de Sanford Florida salvadoreños y un mexicano que aportaron para Juan Carlos con mucha humildad y sencillez ahí va un presente para ti mira y también hay unos amigos que también se dieron acá tenemos otro sobre que va a otra cantidad de dinero que no la vamos a especificar que el día de hoy nos llamaron que veníamos de camino y logramos hacer efectivo el retiro para entregarles de un solo viaje este este donativo Juan Carlos ¿cómo te sentís? como la gente está respondiendo yo me siento muy alegre por todo lo que me está ayudando muchas gracias yo de verdad se lo agradezco mucho es que me está ayudando bueno se lo agradezco todo va a pasar una navidad bien diferente ¿verdad? muy diferente como fue bien alegre bien alegre ¿verdad? que nos alegra y que tal señora ¿cómo ha estado? bien por ahí por ahí vimos que ya tenía el chumpito para el 24 que ya lo traía ¿verdad? sí por ahí me lo regalaron lo voy a traer vaya que bien mire me contó que le mandaron un código para que fuera a recoger ¿verdad? lo mandaron de allá de los estados lo voy a traer vaya que bien independientemente quien sea la persona que mande estas cosas les agradecemos en nombre de la familia de Juan Carlos y mía que se han dado la tarea de contactar a esta familia que tanto los necesita y como tenemos acá al gran guerrero Juan Carlos luchando por la vida estamos acá siempre compartiendo estos videos de alegría así que nos vemos en el próximo video reportaje y